¡Oh! ¡Vaya! ¡Sorpresa! ¡Kakun la ha vuelto a cagar! ¡Y sólo como ellos saben hacerlo! ¡Puta mierda! ¡Capcom! ¡Vergüenza es lo que les debería dar a Capcom por haber lanzado al mercado un videojuego de acceso anticipado a 60 euros! Porque a fin de cuentas eso es lo que es Street Fighter V. Un videojuego extremadamente incompleto que irán rellenando poco a poco con el paso del tiempo. Y la mayoría serán DLCs de pago. ¡Pero bueno! ¿Qué coño es lo que estáis pensando Capcom? ¡No se puede tratar así a la gente! ¿Creéis que nacimos ayer o qué? Repasemos la situación. Capcom ha lanzado al mercado Street Fighter V para PS4 y PC. La quinta entrega numérica de una de las franquicias más importantes de los videojuegos. Con unos gráficos excelentes, una iluminación fantástica y una buena jugabilidad. Hasta ahí, todo bien. Pero han querido centrarse únicamente en el online. ¡Con unos servidores que apenas funcionan! No son pocos los que se han estado quejando del pésimo funcionamiento del online. Con partidas que no pueden iniciar o caídas durante una partida. El modo historia lo han aplazado hasta junio mediante un DLC gratuito. ¡Qué cojones Capcom! Por si no fuese poco, hacer un juego online que apenas se puede jugar online, el título presenta muy pocos luchadores. ¡Mal! ¡Muy mal! Un buen videojuego de lucha se caracteriza por tener cuantos más luchadores mejor. Por eso considero a Tekken Tag Tournament 2 uno de mis favoritos. Porque tiene más de 50 personajes jugables. Pero, aunque cueste creerlo, esto no es lo más preocupante del juego. Esto incluso será un fallo sin importancia en el futuro. Lo verdaderamente grave y preocupante de este asunto es que la supuesta prensa especializada le ha calzado notas altísimas a esta mierda. ¿Cómo cojones se le pueden dar notas tan desorbitadas como nueves y ochos a un producto tan absurdamente incompleto como Street Fighter V? Con pésimo online, pocos personajes y con el que se deja bastante claro que será rellenado a base de DLCs. ¡Qué tonto soy! No sé ni pa' qué pregunto. ¡MALETINES! Así funciona la industria. Yo hago un juego que es una puta mierda espantosa. Pero te doy un bonito maletín a rebosarte dinero a cambio de que hables bien del juego y le des notazas altísimas. Y esto pasa en todas las putas revistas de prensa especializada. ¡MALETINES Y POLLAS PARA TODOS! ¡VIVA! Ahora precisamente se está poniendo estúpidamente muy de moda lanzar juegos incompletos. Y Street Fighter V solo ha sido el último de una serie de estafas videojueguiles. Donde se nos venden los juegos por piezas. Como si fueran una colección de esas por fascículos que se compran en los putos kioscos de prensa y revistas. ¿Recordáis lo que pasó con Mortal Kombat X y la polémica que se montó cuando empezaron a anunciar DLCs a lo loco para el juego? ¡Sí! Básicamente te lo estaban vendiendo por partes. ¡Todo lo contrario a lo que hicieron con Mortal Kombat 9! El cual fue un juego muy bueno sin abusar demasiado de los consumidores. Pondré otro ejemplo. El reciente Star Wars Battlefront. Un juego increíblemente vacío y limitado que quieren ir llenando con estúpidos contenidos saca cuartos. Si comparamos este nuevo Battlefront con el Battlefront clásico. Podemos darnos cuenta de lo muy ruines e hijos de puta que son los de EA en la actualidad. Y de la mierda de juego que han sacado. Pues el nuevo Battlefront queda totalmente humillado en comparación con el antiguo juego. Llamadme Nostalfag o lo que queráis. Me da igual. Pero los juegos de hace 10 o 15 años y más antiguos aún. No te sangraban con contenidos como los actuales. Tú cuando comprabas un juego pagabas por un juego completo. Que como mucho podría tener una o dos expansiones muy bien hechas. Ahora solo pagas por un trozo del juego. Pero a precio de juego completo. Ahí está el problema. De hecho pienso que esto incluso debería ser ilegal. Es una puta estafa coño. ¡Of course! Alguno seguramente dirá. Bueno, pero es que los juegos de la actualidad son mucho más caros que los antiguos. Y requieren de un mayor presupuesto para hacerlos. Y por eso las desarrolladoras tienen que compensarlo de alguna manera. Bien. ¿Y qué me dices entonces de Grand Theft Auto V? Un videojuego de gran presupuesto millonario que no roba a sus jugadores con contenidos estúpidos porque te vende un juego completo. De hecho, ni siquiera han sacado aún las supuestas expansiones para el modo historia y ya han pasado dos años. Cualquier otra compañía ya habría sacado al menos 20 putos DLCs para el modo historia con misiones tontas y absurdas que no aportan nada a la trama del juego. Ya es difícil saber en qué compañía confiar. Supongo que nuestra última esperanza son las desarrolladoras indie. Espero que no les pase lo mismo. Gracias. 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 Gracias.